...nos llevaremos con nosotros las vidas de cientos de pecadores. Solo 24 horas después del secuestro del Teatro Dubrovka, la cadena Al-Yasira retransmitió declaraciones pregrabadas de los terroristas. Todos y cada uno de nosotros estamos preparados para dar nuestras vidas por la gloria de Dios y la libertad de Chechenia. Juro que buscamos la muerte más de lo que vosotros amáis la vida. Dios es grande. Los terroristas utilizan los medios de comunicación para atacar al gobierno ruso. La defensa del Kremlin es una cuestión muy delicada. Una de mis responsabilidades era trabajar con los medios. Por un lado teníamos que proporcionarles la máxima información posible sobre lo que ocurría en el teatro. Y por el otro teníamos que tener mucho cuidado, porque sabíamos que los terroristas vigilaban todos los medios de comunicación. Y cualquier palabra desafortunada podía provocar la muerte de los rehenes. En Rusia el Estado siempre ha controlado los medios con mano dura. Pero incluso así, las informaciones que puedan ofrecer son difíciles de predecir. A medianoche del segundo día, Barajev accede a entrevistarse con un periodista occidental, Mark Franchetti, que se las ha arreglado para conseguir su número de teléfono móvil. Desde un punto de vista profesional no podía creerme la suerte que había tenido. No podía creerme que me dejase entrar y entrevistarle. Pero su motivo era muy simple, pura propaganda. Barajev solo pone una condición. Franchetti debe llevar una cámara de vídeo para grabar sus reclamaciones. Tenemos un solo objetivo. Hable más alto. Tenemos un solo objetivo. Detener la guerra en Chechenia. Una de las primeras cosas que le dije a Barajev es que los rusos les consideraban terroristas y su respuesta fue... No somos terroristas. Si fuésemos terroristas, pediríamos un avión y varios millones de dólares. Mi impresión de Barajev durante la entrevista fue que parecía muy satisfecho con el modo en que le habían salido las cosas hasta el momento, pero que no tenía muy claro lo que iba a hacer a continuación. La entrevista de Franchetti se ve interrumpida constantemente. Barajev no para de responder su teléfono móvil. Estaba muy claro que él no era la persona principal. Era la persona principal del grupo de Moscú, pero estaba recibiendo órdenes desde Chechenia. Y sabíamos de quién estaba recibiendo órdenes, de Baseyev. Es el pie de la foto. Shamil Baseyev es uno de los comandantes rebeldes más brutales de Chechenia y uno de los hombres más buscados de Rusia. Es él y no Barajev quien se encuentra a cargo de toda la operación. Interceptamos varias conversaciones entre Barajev y sus superiores. Los terroristas hablaban con gente en el extranjero. Recibían instrucciones sobre cómo comportarse y cómo actuar. Creo que Movsar Barajev no era más que la cara bonita de la operación, pero él no manejaba los hilos. ¿Qué tal estáis ahora de moral? No podemos tener la moral más alta. Estábamos emocionados por estar aquí. Siempre habíamos soñado con ella. Los servicios de inteligencia rusos confiscan la entrevista de Mar Franchetti. Barajev continúa controlando el teatro, pero su momento de fama ante los focos se está agotando. En el nuevo reinado del terror, los vídeos de rehenes constituyen un tipo de armamento psicológico. Los rehenes aparecen indefensos en manos de sus captores. Son vídeos diseñados para aterrorizar a la opinión pública y obligar al gobierno a cumplir las exigencias de los terroristas. Los terroristas comprueban el impacto de los vídeos en televisión e internet. Ahora las células terroristas disponen de equipos de respuesta a los medios. Estaban perfectamente al día de lo que ocurría en Francia. Estaban muy bien informados, porque tenían un equipo que supervisaba a los medios. Saad, el jefe de inteligencia, nos dijo que era ingeniero informático. Y, de hecho, sabían emplear los medios de las formas más sofisticadas posibles. En París, el gobierno francés se niega a cumplir las peticiones de los terroristas. La prohibición de llevar velo no va a retirarse. El gordo, el jefe de inteligencia, entró una mañana y nos dijo de muy mal humor. La situación es grave. Vuestro presidente es muy duro. Los franceses son testarudos y no van a cambiar la ley. Tras 80 días en cautividad, los rehenes franceses se colocan frente a la cámara una vez más. Esta vez, sus captores amenazan con matarles. Nos dijo que teníamos que grabar un vídeo y decir que la situación era muy grave. Yo pedí a los franceses que nos ayudasen a resolver el problema, porque si no, nos iban a matar. Estábamos aterrorizados porque nos iban a cortar el cuello. Y nos lo iban a cortar dentro de tres o cuatro minutos. Yo prefería que me pegasen un tiro en la cabeza, porque es mucho más rápido. Los secuestradores iraquíes son famosos por su crueldad y su sangre fría. Hasta ahora han asesinado a más de 30 occidentales. Muchos de ellos frente a la cámara. Cada vez que escuchábamos un sonido metálico en el cuarto de al lado, donde estaban los guardias, pensábamos que se estaban preparando para ejecutarnos. Entonces nos desmoronamos y empezamos a sentir un pánico horrible. Nos pusimos enfermos del estómago. No podíamos dormir por la noche y teníamos pesadillas. Empezamos a rezar y hacer testamento. Nos dábamos por muertos. Han pasado 36 horas desde el secuestro del Teatro de Moscú. Los moscovitas se pegan a la pantalla de televisión aguardando una solución pacífica. Las condiciones para los 800 rehenes que hay dentro del teatro se deterioran con rapidez. El agua y la comida se están acabando. La moral está muy baja. Queríamos que se acabase de una vez. Nos daba igual cómo. Ya no podíamos soportarlo más. Fuera del teatro empieza a cundir la frustración y la angustia. ¿Por qué seguimos aquí? ¿A qué estamos esperando? La prensa mundial informa de la acumulación de tropas y armamento militar. Pero Barajev no tiene intención de ceder ante la mano dura. No queríamos negociar bajo sus condiciones. Ellos decían que ya habían dejado claras sus exigencias y que si alguien entraba allí, no saldría vivo. A Barajev se le está escapando de las manos el control de la situación. Había algo que marchaba mal. Barajev corría por todas partes hablando por teléfono. Yo tenía la impresión de que creía que le habían engañado. Las cosas ya no le estaban saliendo como había planeado. Las autoridades rusas se preparan para una solución militar. La única pregunta es cómo y cuándo atacarán. Realmente, yo entendía que el hombre entendía que... Tanto mi marido...